bueno aquí os traigo otro otra fricada y es el que estoy más impaciente por ver a ver es un muñeco de Simba pone aquí Simba y bueno lo he comprado en Amazon y aquí pone el precio yo creo que fue por esto si está bien y no pone por ningún lado como se llama el muñeco poppers y pone poppers en el Amazon ponía zombie pedorreta o sea que guapo aquí dice que colecciones o sea que las cosas estas deben son los que hay que poner aquí en la boca aprieta y no sé qué es lo que caga no sé a ver si voy a espero no manchar la mesa ni hacer nada raro ah ya ya creo creo que sé lo que es yo creo que aquí vendrán unas cápsulas que las meterás aquí esto hará así y le quitará le quitará la cápsula y dentro vendrán una cosa de estas creo eh ahora lo entiendo ojalá que me salgan aquí hay monstruos locos animales mierdas silly stacks no sé qué quiere decir funny foods comidas divertidas y cabezas y cabezas de horror y también te puede salir la dorada y hay 37 son 37 o sea que son son 36 más la dorada pues bueno vamos a abrir viene vienen los los que se pueden coleccionar y y y y y y y y Ya viene con pilas Aquí viene el agujero Guapo, guapo Bueno, viene con pilas Vamos a proceder con los poppers Seguramente se meterá ahí dentro Venga una cabecita de estas Hay que meterlo así Ni saldrá Vamos a ver Ah, sí Preparados, listos Ya Así, muy bien Vaya mierda Esto es Ha cagado un tomate Bueno Este zombie Es vegetariano Bueno, está bien Vamos a ver el otro Es difícil Meterlo aquí Pero bueno ¡Olé! A ver Esto Es feo No, no, lo siguiente No sé qué es A ver Funny food Eso es un Es este Y este Pues es este Me han salido dos funny foods Bueno Vamos Vamos al último Vamos a meterlo aquí No sé si se me ha metido bien No Así Esto es un niño Es un niño Complicado A ver Sí No No ha salido Se ha quedado aquí enganchado Va a tener que ir al médico Va a tener que ir al médico Me ha quedado el plástico aquí Esto es una mierda No No me han salido ninguno De los que yo quería Eso es de Todo el funny foods La porquería Yo quería Alguno de estos Me han salido estos Bueno No está mal Estar guapo No ha quedado nada aquí Está guapo Está chulo Pero bueno Es que Esto es un niño Bueno Aquí pone Bueno Estoy mirando a ver Cuál era la edad Cinco Más de cinco Bueno Pues un niño Hombre no sé Aquí no le puede pasar nada Y ahí parece como Como alguna goma o algo Está guapo Está guapo Que hace ruido Muy chulo Está guapo Lo que está menos guapo Es esto Pero es Es buena idea Esto Sale Lo caga Sale un bicharraco De estos Hombre Más grande No podía ser Porque Pero bueno Coleccionar esto No tiene ningún sentido Coleccionar esto Para mí no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Pero esto La figura es guapa Está El El Zombie pedorreta Está chulo Con 6,99 Bueno Está guapo Aquí no sé Me parece que Si te sale El dorado Pues bueno No sé Si tiene algún premio O algo Imagino que Debe costar Tanto Que te salga El dorado Como cualquiera De los De los 37 Que hay Bueno Está bien Si me come Es lo que come Es lo que comería más El El zombie ¿No? A saber Que es lo que habrá comido El zombie Para cagar esto Zombie Vegetariano Pero bueno Está bien Muy bien Espero que os haya gustado Es divertido Para los niños Y no para los adultos Ver esto Coleccionar esto Coleccionar esto No Ya te digo Que no tiene ningún sentido Y bueno Es algo divertido Hace un ruido Chulo Bueno Bueno Muy bien Me he quedado un poquillo Así Me hubiese gustado Que hubiese salido Algún Monstruo loco De estos Igual Igual Eso sí Que los Coleccionaba Pero a estos La verdad Que no Bueno Pues Hasta aquí El vídeo Venga Chao Like And Subscribe